Hola a todos, soy Dorquíos, doy la bienvenida a Hades Vamos a continuar con nuestra actualización El Murder, Death, Kill Crimen, muerte, asesinato, no sé cómo llamarlo, la verdad Y vamos a ver si conseguimos, no sé Un poquito de éxito, ¿no? Estaba pensando, tenemos suficiente Heat, suficientes cráneos, no sé cómo llamarlo Es que Heat suena un poco raro, la verdad Pero estaba pensando, estaba pensando que podríamos conseguir una run Para conseguir un poquito más de llaves y desbloquear penalizadores Que sean divertidos de poner Porque creo que los enemigos tengan más vida y hagan más daño Puede ser interesante, no lo sé, no lo sé, no lo sé Por lo pronto vamos a ver, vamos a seguir con Artemisa Artemisa no, Atenea, perdón Vamos a seguir con Atenea que me gusta Y en lugar de la repetidora, vamos a probar la espada Que hace mucho tiempo que no la probamos Me parece, uh, han cambiado el ataque, ¿no? Uh, me mola Uh, pega un montón ahora, ¿no? Pega un montonazo Vale, vamos a ver qué tal Es que el arco como lo hicimos en el primer En el primer vídeo de la actualización Me parece un poquito flojo Pero vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal se nos da Y nuestra principal Nuestro principal objetivo es conseguir que nos dé A ver, el deflect que nos va a soltar Nuestro principal objetivo es que nos dé Algún poder dual Que todavía no hemos conseguido ninguno Bien, bien Uh, baby Esto es una pasada, ¿eh? Esto es una pasada Ha salido épico Ha salido épico El especial es más fuerte Y hace deflect Y más 143 de daño Me parece una burrada Vamos a ver qué tal Esto es, ya veréis Pega, ¿eh? Pega fuerte Pega fuerte Dependiendo de lo que sea Ah, es una llave Mierda Ah, es una llave Es que necesitamos las llaves Si no me hubiese metido por la Por la de esta Ala A volar Madre mía Cómo mete esto Magnífico Magnífica mierda Acabo de hacer A ver Joder, qué forma de liarla Me he puesto encima de la trampa de cabeza Bien, martillo de edalo Martillo de edalo Mola un montonazo Mola un montonazo Un montonazo Vamos a ver qué tal se nos da Bien Uh Bien Joder, cómo mete esto, loco Bien Let's go A ver El ataque hace 300 de daño A la armadura ¿Qué dices? Buah Pero espérate El especial Es más rápido Y hace que autom... No, creo que este es el... Madre mía Son buenísimos Son buenísimos todos Creo que voy a coger el armor slayer Romper armadura a tope Yo creo que sí Es una pena que no podamos hacer esto Porque no tenemos hit Ya haremos runs de hit Vamos a por más llaves Haremos runs de hit En cuanto desbloqueo Unas cuantas más de... Vamos a ver que este es el camino Vale, bien Bien, cogemos la llave Y... Bendición Quiero una bendición Vamos a ver si conseguimos un montón de bendiciones Que sería ideal A ver qué tal se comporta Le hemos roto la armadura al tirón ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Todo bien, todo bien Vale Let's go Vamos a ver ¿Qué pasa Artemisa? Uh, Dead Strike Tu ataque es más fuerte Y tiene un 15% De hacer daño crítico Madre de Dios Están siendo las épicas, tío Están siendo las épicas Me estoy volviendo loquísimo, eh Me estoy volviendo loquísimo Que por fin están siendo épicas Eh... Tienda 168 Igual para la tienda no es... No tenemos suficiente, eh Para la tienda Vamos a esperar un poquito Porque no quiero ver... No quiero ver, eh... Cosas que no puedo coger, la verdad Uy, uy, uy Cómo mete esto Uf... Madre mía Madre mía Eh... Esta rank es potente, eh Hacía tiempo que no me tocaba una rank así potentita Y me gusta Y encima vamos a mejorar Una de nuestros... De nuestras habilidades Vamos a intentar mejorar la de Artemisa, creo yo Creo que es la ideal Para mejorar Pero estáis... Estáis viendo cómo revienta esto Uf Además, cuando engancha el crítico Ala A volar Ah, no sube el crítico No sube la oportunidad del crítico Pero podemos hacer que el especial haga más daño Uf No, creo que vamos a mejorar esto Vamos a mejorar el daño Porque además El daño normal Nos viene muy bien que hace 300% de daño a... A las... A las armaduras A ver si sale ya una... Una dual, eh Me interesa muchísimo que salga una dual Uf Ostias, estos son bichos... Estos son los nuevos De esto no... Bueno, bueno, pero es que los reviento, eh Joder, el daño que hago Bueno, esos son bichos nuevos, eh No sé si se ha salido en el... A ver, voy a mirar un momento el códex En... Peril's Foes A ver si sale... Este Este es nuevo ¿No? ¿No? ¿O no sale? Hmm Pues no tengo ni idea, la verdad Uy, tenemos un montón de entradas completas, eh Pero bueno A ver, Afrodita, ¿qué me das? Otra épica Ay, pero es de... No me interesa nada Nada, nada, nada El cast Mmm... No Eh... Tu... El ataque máximo O sea, el ataque... La ulti Lanza un proyectil Que hace que los enemigos estén encantados Y que luchen para mí Durante nueve segundos No, me va a poner resistencia de daño No me interesa Ese... Ese no me... No me es de... De los mejores, la verdad Vamos a ver que hay por aquí Tenemos que tener cuidado No hemos conseguido vida máxima, eh Vamos a hablar con Sisypho A ver si Sisypho nos da algo interesante ¿Qué pasa, Sisypho? Eh... Cura, oscuridad o dinero Probablemente tengamos tienda ahora Tenemos 234 Me voy a curar Me voy a curar Ah, mira Hemos... Mejorado... La entry de Sisypho Vale, bueno No pasa nada Venga, Sisypho Sigue subiendo la piedra Eh... Madre mía El daño que hace, chaval Qué absurdo todo Pero estáis viendo el daño El da... O sea, es que prefiero que tengan armadura, tío Es que prefiero que tengan armadura Qué locura, chaval Cómo mete esto Vale, vida máxima La verdad es que me viene bastante bien Porque como nos toque Sisypho, eh Sisypho, ya visteis Cómo pegaba, eh Este es... Un enemigo a tener en cuenta Bueno, esa me ha dado por... Por sus huevos morenos, ¿no? Vale Joder Metemos fuerte Pero fuerte, eh Vamos a ver Tenemos una mini tierna Ay, es que volvemos a tener llave, tío O sea, quiero entrar en caos Quiero entrar en caos Pero volvemos a tener llave Y no me apetece No me apetece... ¿10 de vida? Qué locura es esa, tío Nada, pues O sea, no me interesa ninguno Hacer las cosas que venden, además Vamos a por llave Necesito llaves Ojo Uy, 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 uy Que no, que no Que no tienen nada que hacerlas Los cráneos estos Madre de Dios Las hostias como panes Eh... Creo que no quiero más vida Creo que no quiero más vida Quiero mejorar aún más el daño Voy a ser súper greedy Voy a ser súper greedy Yo creo que merece la pena Eh... En lugar de reducir el daño Vamos a seguir subiendo El daño normal Uy, esto es que es duro también, eh Pero vaya Yo creo que el camino es por el ataque Recuperamos vida Y tenemos una tienda Otra... Tienda Ahora sí Porque esto ya es el boss ¿No? ¿Estamos en cuál? Chamber 14, ¿no? Sí O sea, que es prácticamente la mitad Y esto ya es boss Así que vamos a hablar con Caronte Y siempre es bueno Podemos comprar las dos Vamos a comprar la... Exacto Ledley Strike nivel 4 La vida máxima Y podemos comprar también esto O sea que... Perfecto Vamos a ver quién es la... La maravillosa furia A la que nos vamos a enfrentar Tisifon es la peor... ¡Buah! Es Meg Bueno Meg es la más fácil Para mi gusto Ni siquiera Tisifon Pudo pararte Padre... Tu padre debe estar Bastante Y excepcionado Es difícil de... De... Complacer Eso es cierto Lo que le... ¿Qué le pasó a Tisifone? Por cierto No es de mucho hablar Le pasa a toda la familia Lo único que conoce es su trabajo Y la distancia profesional es importante Bueno, venga va Meg Uy, empezamos bien, ¿eh? Me acaba de soltar Un ostión Bastante duro Vale Pero... Vamos a ver Estoy haciéndolo fatal Claro Es que el problema El problema es que me tengo que acercar Muchísimo a ella Bien Bien Ok Vale Uf, pero no veas como come, ¿eh? O sea, yo estoy Oh Ahí estamos Uf He comido un huevazo Pero porque me... El problema es que me tengo que acercar mucho El problema es que me tengo que acercar mucho con la espada Pero pegar, pegamos, ¿eh? Pegar, pegamos Y no pegamos precisamente flojo Uf, me han quitado un montonazo de vida Ahora nos recuperamos, no pasa nada Pero vaya Buah Buena recuperación, la verdad Nos vamos a curar un poquito más, creo yo, ¿no? Ahí no podemos hacer el... La cecina de Cíclope estaría muy bien Queremos que tiren ítems de curación por 25 Nada, vamos a hacerlo Vale, a todo esto No sé cómo vamos Creo que vamos a seguir con Atenea Vamos a seguir con Atenea Lo ideal sería ponerse el pendiente de Meg Pero es que ya estoy un poquito, ¿no? Me estoy pasando un poco Vamos a las Fodelo A ver qué tal Tengo ganas de que pongan ya el Eliseo, ¿eh? El Eliseo estaría divertido, la verdad Pero bueno Vale, el primero es... Esencia oscura Que tampoco me interesa mucho como... Como premio Pero bueno Ah, pegamos fuerte, ¿eh? Venga, este A ver si lo lanzamos Eso es Me encanta cuando caen Esa es Ahí a la lava Cuidadito ahora Vale, todo bien Bastante, bastante bien, la verdad Comprar aquí No No me interesa Vamos a por bendiciones Uh Sí Vamos a por Dionisio A ver si podemos A ver si toco una buena de Dionisio Sería un detalle, ¿eh? Que tocase una buena de Dionisio Oh, cómo odio Esta mierda, de verdad Uf, cómo cae, chaval Cómo cae Bien Bien, bien, bien Cuidadito Ah Cómo odio Vale Vale, bien Le vamos a dar un regalo A Dionisio Eh, podríamos hacerlo Sí, ¿por qué no? Ahora mismo no tenemos mucho más que hacer Se supone que han metido un parche En el que Thanatos aparece más a menudo Y es cierto que solo nos apareció una vez Y no nos ha vuelto a aparecer Pero bueno Vale, Dionisio está a tope ya Ajá Vamos a ver qué nos da Uf Flojísimo, ¿eh? Hombre, eso está bien Creo que me interesa hacer Un poquito más de reducción de daño Dentro de lo posible No podemos hacer el hit Pero vamos a coger hit Sí, vamos a coger hit Que no tenemos muchas oportunidades Ah Ah, y hit gratis además No sé a qué se debe Esto tan bonito Pero bueno Ja Otra bendición de Artemisa, por Dios Y encima Pero me da igual que hay armaduras, ¿eh? La verdad es que ahora mismo Nunca pensé que iba a decir esto Pero Como le pegamos tantísimo A los de armadura Tenemos la vida al completo Joder ¿Estáis viendo el daño? Es que es absurdo, ¿eh? Es absurdísimo el daño Mira, el nuevo El nuevo Mira, se muere el solito En la lava Gracias, hombre Vale, bien Vamos bien Y encima no nos han hecho daño El ataque de dash Hace más daño Es decir Después de hacer un dash Hacemos más daño Esto me viene bastante bien ¡Uuuh! Una duo Vamos a coger la duo Evidentemente Después de hacer un deflect Cualquier daño que hagas Es crítico durante dos segundos Me parece genial Pues es duo de Artemisa y Atenea Me mola un montonazo Es decir Especial Especial ataque Está de puta madre Me encanta Me encanta Me encanta Podemos comprar una vida extra Pero sin haber gastado ninguna Creo que no hace falta Creo que no nos hace falta Vamos a ir a por A por Atenea Otra vez La tienda me la pela Vamos a por Atenea Me da igual que sea de armadura Buah Y es la Es que a esta La vamos a inflar Atentos, eh Vale Me he comido Me he comido entera A ver si este payaso Se quita de en medio Eso es Los críticos Los críticos A ver si se quita esta de aquí Vente un poquito más para acá Anda, vente un poquito más para acá Estás muy metida en la lava Y no puedo pegarte Ahí estás Madre de Dios El delete Tu dash es un poquito más lento Pero hace daño Y hace deflect Uff Esta de puta madre O Podemos poner el A ver Todo lo que haga deflect Ahora mismo es muy bueno Lo que pasa es que es verdad Que el El dash es un poquito más lento O poner No hemos cogido una ulti, eh Pero es que este es muy bueno Y es épico, eh Lo de que haga daño el dash Me da un poquito igual Lo de que haga deflect Si me mola Porque tenemos el crítico después Y ya no solamente tenemos el deflect con el especial Y con lo que yo me muevo Sería bastante, bastante útil tenerlo Creo que vamos a darle al Titan Toppler Bueno, tampoco es tan lento, eh Me lo imaginaba muchísimo más lento Vamos allá Bien, pues Hemos conseguido una dual Así que Ni tan mal Uy, que la acabo de hacer En serio La acabo de hacer 500 A ver Todo bien Últimas Espérate, espérate Que te quieres ir No te vas a ir Ni de coño Vale Oh, ese deflect Bueno ahí Ostras Pero no veas como pega El Joder Madre mía Eh No, vamos a ir Vamos a ir a por Afrodita Eso os lo digo ya Que vamos a por Afrodita Pero vamos a coger más pasta aquí Ahora mismo me veo Me veo fuerte Me veo fuerte Así que Es que estás muy lejos Estás muy lejos Mamoncete Bueno No, tenemos que ir a Afrodita Tenemos que ir a Afrodita A tope Nos curamos un poco Ya nos curaremos En la tienda de turno Bien, bien, bien La isla No me importa la isla Bueno, la isla La barca Y es una de Afrodita Si toco una buena Afrodita Va a estar guay Vale, bien Primera oleada Me pegan un poquito Pero es normal Porque esto es una locura Ostras El diflet Que se ha llevado Este pavo Uff 37 de vida Poquita broma Uff No me interesa nada Los impervius esos Vale Uff Pocas hostias Nos hemos llevado De las que nos podíamos Haber llevado Nos hemos llevado Bastante pocas Porque ha sido Bastante más duro Que yo pensaba Vale, me gusta Que hayamos conseguido Ya una ulti épica Esto es lo que estaba buscando Una ulti épica Vale Cuando lo carguemos Lanzamos Un charm De 10 segundos Me parece bien Ya tenemos ulti Y tenemos tienda Genial A ver si nos dan Recuperación de vida De alguna manera Uff Ya estamos en En la hidra Que rápido, ¿no? Vale Vamos a coger todo Mejoramos Más resistencia Esto es un 4% de resistencia Esto es un 5% de resistencia Además neto Que está muchísimo mejor Vida Vale Bueno Pues estamos en la hidra Let's go boys Vamos a ver que tal Potente, eh Potente esta Esta run ¿Cómo que too long? Vale Estoy por coger vida ya De paso Ok Ostras Como le baja la vida A tu Ya Primer Bien Ostras ¿Qué dices? ¿Perdona? Vale Vámonos Uy El deflect Uy El deflect Uy El deflect Además Es que como Si haces deflect Ostras Bueno Bueno, 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 bueno Vaya Vaya Rotura De De Run Tío Vamos a ver Uff Pero ¿Estáis viendo Cómo caen? ¿Estáis viendo Cómo caen? Uy Cómo sube Pero ¿Estáis viendo Cómo sube El El medidor? Esto es una locura Espérate que te vas a llevar Un deflect Ahí Ya está en la última fase Está en la última fase ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esto es absurdo Poco se Poco están matando Aquí Ven aquí Ven 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 Que la que te va a caer Que puta barbaridad Que puta barbaridad Las sinergias Madre de Dios Madre de Dios Nuevo récord Nuevo récord De terminarme El El Dos nuevos récords De victorias consecutivas Y es la primera vez Que me paso el juego En 16 minutos En lo que hay A esta hora de juego Mirad Mirad Los combos Hemos tenido Muchísima suerte Muchísima suerte Con los Con las Bendiciones épicas Prácticamente teníamos Todas épicas Menos una Creo Uff Que locura Tío Que locura Tremendo Nuestro Nuestro mejor Rang Había sido Con la lanza Que no había estado Nada nada mal Es que Atenea sigo pensando Que el deflect Es demasiado poderoso Tío Y además El dúo El dúo ha sido Magnífico Porque Ya sabéis que Cada Cada dios Tiene como una especialización Por ejemplo Dionisio es El daño Por tiempo Afrodita es Reducir el daño Artemisa es Aumentar el crítico Y Atenea es El deflect El proteger El reflejar Y me parece Una auténtica Pasada Lo que hace Lo que hace El deflect Y además La combinación Del dúo ha sido Estupenda Estupendísima Que era ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? No sé si está por ahí ¿Dónde está el dúo? El deadly Reversal Está ahí El cuarto Empezando por arriba Después de hacer un deflect Cada daño que hagas Todo el daño Que hagas Es crítico Que es duplicar El daño Si a eso le sumas Que hacíamos un 300% De daño A la armadura Que teníamos además Que el daño normal Hacía ¿Cuánto? 64% más de daño Con un 15% crítico Que nos daba igual Porque teníamos el crítico O sea Teníamos un 64% Más de daño Más un 300 Multiplicado por 2 Es un 720% De daño O sea Hacíamos 8 veces Prácticamente Nuestro daño Una auténtica burrada Una auténtica burrada Hemos hecho muchísimo daño Sobre todo Porque claro Los bosses Están con armadura Es Bueno Todo esto es parte Del equilibrio Por eso está en acceso anticipado De vez en cuando Salen runs rotas Y de vez en cuando En un parche En el que cambian algo Es prácticamente imposible ganar También hemos tenido suerte Que nos ha tocado Meg Que no es La furia más Complicada Ya hemos visto Que Tisifone Por ahora Es la más La más complicada Aunque igual Con esta build Yo creo que la hubiésemos La hubiésemos Pasado por encima Todo Puestos a decir cosas Creo que en el momento En el que hemos enfrentado A Meg Nos ha hecho mucho más daño El que nos ha hecho la Hydra Y eso que he ido a saco He ido a saco totalmente Pero bueno Aquí tenéis las estadísticas Por si queréis verlas Si queréis ver Que boons Que bendiciones hemos llevado Vamos a coger nuestro hit Tenemos 72 ya de hit Y probablemente El próximo vídeo que haga Sea el último vídeo de Hades Voy a intentar Desbloquear Con la llave Desbloquear cosillas Y hacer una run Probablemente perdamos La racha Inescapable Y creo que voy a hacer Una run de De hit De meternos 60 de hit Y así intentar Desbloquear la estatua De Skelly A ver si podemos Sin escapatoria Que bueno es este juego O sea Meg tiene muchísimo potencial Con un poquito Que lo equilibren bien Este juego puede ser divertidísimo Tengo muchísimas ganas De que salga ya La 1.0 Pero para eso he quedado Prácticamente un año Dijeron que era 2020 Pero me mola muchísimo Poder jugarlo en En acceso anticipado Gracias Hypnos Si podría echarme una siesta ¿Qué pasa aquí? Muy bien ¿Tanatos? No Tanatos está de paseo Vale, vamos a hablar Es importante hablar con todos Porque desbloqueamos cosas Y hablábamos con Con los distintos personajes De hecho por ejemplo Si miramos aquí Con Hades Hay que tener 987 conversaciones Con Hades Ojito 987 conversaciones Esto habrá que cambiarlo En algún momento Pero bueno Ves Los demás si los tenemos Prácticamente A Thanatos Es que no lo hemos encontrado Pero necesitamos Tres conversaciones más Una más con Meg Hay que vencer A Alecto Y a Tisífone Que no salen aquí Y necesitamos Conseguir más bendiciones De caos Eso estaría bien La verdad Vamos a ver Que nos dice Nyx Mi fe nunca ha decaído Mi fe en ti Nunca decayó Chico Vamos a hablar con Meg Vamos a terminar De hablar con ella Sobre Tisífone ¿Todo bien con ella? La charla de Hablar todo el rato De asesinatos Eso No sé Tisífone Tisífone Tiene la carga O sea Tiene la carga O sea Se le ha Se le ha encomendado Castigar Lo peor Que los mortales Tienen para ofrecer Más que se le ha encomendado Su trabajo es todo Para ella Así que no hay tiempo Para la familia O para el ocio Entiendo Qué pena Que Qué pena Lo que les ocurre A aquellos que están Totalmente obsesionados Con su trabajo Entiendo lo que insinúas Zagrus No soy como ella Ni siquiera un poco Y no te atrevas A compararnos De nuevo Vale Ya tenemos a Meg La entrada está completa Además Yo creo que Meg y Zagrus Aquí Por lo menos En el juego No sé En la mitología Griega En general Pero por lo menos Aquí en el juego Da a entender Como que tienen ahí Un rollete raro En plan De que se llevan mal Pero se llevan bien Incluso puede que haya Algo así como de afecto Dice Aunque parece que Lo que hemos desbloqueado De ellas Es la parte que está ahí En negrita Que se ve en letras blancas Dice Aunque parece A todas luces Parece que lleve Una solitaria vida Ella y El hijo del maestro Claro Esto es como si lo escribiese Alguien No sé quien lo escribe Pero ella y Zagrus Tienen Tienen un pasado Aunque no soy Aunque no No he indagado mucho En los detalles Y Y sé que no debo preguntar Más o menos Es lo que se debe Lo que se entiende de eso Podemos pagar Ojo 11 llaves Para 10 hits Oye pues Si no necesitásemos Las llaves Es un cambio buenísimo Lo que pasa es que Ahora mismo No quiero vender llaves La verdad Las llaves me interesan muchísimo Esto supongo que Llegará un momento En el que tú digas Va yo es que no me interesa Me sobra todo Hay que jugar mucho Este juego Y el problema es que No tengo tiempo Para jugar tanto Pero bueno Tenemos 92 Que podemos Invertir Por ejemplo Más vida Puedo meter un favor olímpico Ahí Para que todavía tengan Yo incluso Le quitaba más el rare Para que saliese el épico Básicamente Prefiero tenerlo así 6% más de Goku Un épico Porque ya habéis visto Lo importante que sea A ver Son los mismos Las mismas bendiciones Lo que pasa Es que si consigues Una bendición épica El efecto es mucho mejor Estamos hablando De una mejora sustancial Pero bueno Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que hayáis Vamos a ver cuál es el Esto lo dejamos aquí Vamos a ver cuál es La que tiene bonus De esencia oscura Es la repetidora No vamos a hacer la repetidora Probablemente hagamos la lanza Que hace ya un tiempecillo El escudo también lo tengo pendiente Pero vamos a hacer la lanza Es que el escudo No me gusta mucho La verdad Bueno vamos a hacer el escudo Venga Que además es el escudo Es el único que me queda ¿No? Vamos a ver Infernal Arms Completa Bueno perdón Completa 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 Sí Tenemos que matar A un enemigo más Con el escudo Vamos a hacer el escudo En la próxima Para despedir Ya hemos visto Todo lo que tiene que ofrecer Esta actualización Dije que iba a hacer Cuatro vídeos En principio Bueno lo dije Lo pensé Y hubiesen sido más Si no hubiese salido Ninguna bendición dual Hemos visto Artemisa y Atenea No sé si Probablemente yo creo que Haya algo rollo Zeus Poseidon Creo que voy a ponerme El anillo de Zeus ¿Cuál? Me voy a poner el anillo de Zeus Y a ver si nos toca algo guay Con Zeus Y el escudo No sé Yo creo que sí Que puede salir alguna dual Las duales están muy chulas Ya habéis visto Lo importantísimo que ha sido Para la La ranga anterior esa Y veré si me meto 60 hits Para Para aumentar la dificultad Ahora lo veremos Ahora bueno Por lo pronto podríamos desbloquear Vamos a ver con Skelly A ver si bloquear No sé cuántas veces Tengo que hablar más con él Para desbloquear Igual está completo ya El A ver Skelly Joder A ver Tengo el mando un poco No Tengo que hablar tres veces más con él Vale Vale Pues hablaremos tres veces más Eso es Vaya Terminar más runs Eh Creo que vamos a poner Darle más vida O que los enemigos Hagan más daño Vamos a poner más vida A los enemigos Y ahora veremos Si podemos No sé si podremos Ponerle Eh Suficientes Eh Hits Uf Que poco Ostras Ponerle A ver Si Si podemos Pero vaya Es una locura Es una locura Esto 500% Bueno Es que entonces ¿Qué me queda? Let's see what happens ¿Qué me queda? No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Me quita casi todo Uh Claro Ese es el que más De Más hit te da Bueno Ya veremos Ya veremos Qué hago Ya veremos Qué hago Me gustaría ponerme Más de las otras La verdad Me gustaría ponerme Más de las otras Eh A ver Uf Más 10 No sé Qué estoy haciendo aquí La verdad Esto lo podemos quitar La verdad Porque no utilizamos Ni el cast Ni nada Le quitamos Jugamos sin cast Es como si jugásemos Con una mano a la espalda 10 de vida extra Y un 10% Que salga épico Le podemos poner Un poco de hit Eso sí Por ejemplo Esto no me interesa Vamos a quitarlo Vamos a ponerle El máximo de hit Esto De que tenga El 50% más de vida Me parece bien Y jugamos ¿Con qué? Con 10 de hit Vale Igual así nos sale algo No sé Qué nos saldrá Pero bueno Eh Podemos jugar Solo con dos opciones Y así tenemos 15 de hit Y ganamos un poquito más Venga Vamos a jugar así Para la próxima Mientras seguimos Desbloqueando Espero que no me No me muerda en el culo Encima que voy a llevar El escudo Pero bueno Eso lo veremos En el siguiente vídeo Ya sabéis chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Agradecería mucho Que consideraseis El dejar un like El compartir el vídeo Un comentario O si no estáis suscritos aún Suscribiros Para seguir viendo contenido Y no os olvidéis De dejar puesta la campana Porque si no No os avisará Cuando salgan Los vídeos nuevos Pero bueno Todo eso ya lo sabéis Además os recuerdo Que hago directos en Twitch En Twitch.tv De lunes a viernes Lunes, miércoles y viernes A partir de las 10 de la noche Y martes y jueves A partir de las 6 de la tarde En horario peninsular español O central europeo Que es lo mismo Y si además hago directos Fuera de mi horario habitual Me voy a seguir en Twitter Todo lo que estoy diciendo Tenéis abajo en la descripción Los enlaces Así que ahí os metéis Pum Y los encontráis Muchas muchas gracias a todos Que tengáis muy buen resto de día Que seáis muy felices Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta entonces Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!